Deja de relación, relación, deja de relación Que recorre mi nación, la asunción, la encarnación Relación, relación, relación En la esquina de mi huerta, tengo una planta de embocallá Enseñina si el endape le calla o que haya En la esquina de mi huerta, tengo una planta de pindó Hace ese teyep en el endape, pero hace tela tu compor Debajo de mi almohada, tengo un puñal escondido Para matar tu marido y quedarte vos conmigo Relación, relación, relación Hay un garrote feroz debajo de mi ropero Con eso mi maridito ya mató cinco sombreros Debají como el yacare, ne mondá como el aguara La secón se guijanua, esta mire y coba era Se bají como el yacare, se mondá como el aguara La ne conseguijanua, ya guari, ay, 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 este se camba Sobre el bocal de mi pozo, crece una planta de curantillo Desde que usa mi nifalda, nos la colamos, no el bolsillo Ay, pero vos, alto, alto y alto No importa que no me quieran, si al fin y al cabo mi novio es cabo Y me tendrán que beber como aguardiente trago a trago No importa que no me quieran, si al cabo mi novio es cabo Deja tu vaqueta, de llavo y milán, de gallo, ah, seré un vacurejo Ay, minte, manterequeta Alto, la niña Floriana Flore, bella flor de floripón El amor que vos me viste, lo llevo en el corazón Alto, alto, alto A mí me llaman Florizo, porque Florizo nací Y si Florizo nací, Florizo voy a morir Es pelarquino, habla, en la esquina de mi vuelta Tengo una planta de pela Si lunes no me pagá Me le volvé la campela Relación, relación Es la revelación Que recorre mi nación La sonción de la encarnación Relación, relación, relación Relación, relación, relación Relación, relación, relación Relación